Gustavo Blasquez explica cómo los estudios de performance enriquecen las investigaciones en ciencias sociales desde un abordaje interdisciplinario. Y es una palabra que define la actuación, un modo de traducirlo posible sería una actuación, una interpretación. Los estudios de performance es una disciplina académica que aparece en los años 80 en un conjunto de universidades norteamericanas y lo que se propone es que fundamentalmente nosotros podemos estudiar performance, es decir, prácticas que las personas llaman performance, que en nuestro contexto son pocas porque performance no es una palabra que esté dentro de nuestro lenguaje, o podemos estudiar cualquier práctica social como si fuera una performance. Algo propio de las performance es que son repetidas y repetibles, pero en cada repetición no se repite lo mismo. Siempre la repetición es igual y diferente al mismo tiempo. Y ese es el gran valor de los estudios de performance que vienen a mostrar cómo en cada nueva actuación está lo viejo y está la posibilidad de irrupción de lo nuevo. Una clase también es una performance. Tienen que darse una serie de cosas para que pueda ser entendido como clase. Entonces, como trabajan varias personas del equipo de investigación que yo coordino en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, los cumpleaños de 15 años pueden ser considerados, leídos, analizados como si fueran performance. Los festejos de cumpleaños infantiles pueden ser estudiados como si fueran performance. Y así sucesivamente una serie de prácticas sociales pueden ser leídas como si fueran performance. Y allí está la riqueza de este paradigma o de esta línea de investigación que conjuga, además, un conjunto importante de disciplinas. Los estudios de performance no son disciplinares ni disciplinados, son más bien interdisciplinarios o transdisciplinarios que corresponden con un espíritu de investigación propulsado desde hace muchísimos años por el Centro de Investigaciones de la Facultad. Es decir, hay un énfasis en la interdisciplinariedad, en la transdisciplinariedad. Pero esta es la tercera edición de ese encuentro que tiene por objetivo reunir un conjunto de investigadores e investigadoras de nuestra ciudad, de nuestra universidad, pero también de otros lugares del país y de América Latina que trabajan en esta línea de investigación o que trabajan reunidos bajo esta consigna de que la acción social es posible de ser estudiada como si fuera una performance. Para dar cuenta de esto, de la repetición y la transformación como hechos simultáneos. Estas terceras jornadas reunieron algo así como 40 investigadores, trabajos y también damos lugar a prácticas artísticas. En nuestra concepción no hay necesidad de diferenciar la ciencia del arte, digamos. La práctica artística y la práctica científica son ambas productoras de conocimientos. Distintas formas de conocimiento, distintas formas de producción, distintos circuitos de legitimación, pero en contra de y a contrapelo de un conjunto de políticas universitarias, académicas, científicas, lo que nosotros proponemos es no la separación sino la polinización entre prácticas artísticas y prácticas científicas. Porque ambas son prácticas productoras de conocimiento y con posibilidades de transformar el terrible mundo social en el que vivimos. La posibilidad de presentar los trabajos académicos en otros modelos o con otras texturas y textualidades que no repitan solo la palabra escrita y la lectura de una ponencia y colocando a los otros en una situación de escucha pasiva o una escucha más o menos atenta o una escucha que va perdiendo su atención a medida que van pasando las horas. Las jornadas incluyen además de estas presentaciones de performance, es decir, producciones artísticas que son leídas dentro del arte de la performance, donde se conjugan la música, el teatro, las artes visuales, la fotografía, el cine, digamos una variedad de lenguajes artísticos, se mixturan y se hibridizan en esa producción de acciones, que es de intervenciones que son llamadas performance. Entonces en estas jornadas en particular que acaban de pasar, el tema fue, el convocante fue sexualidades y erotismos. Entonces desde la discusión de prácticas sexuales y la sodomía en la antigua Roma a la implementación de la ley de educación sexual integral, digamos. Entonces es un gran abanico de temáticas, todas ellas a partir de los estudios de performance o con una perspectiva que acentúa el análisis en términos de performance, pero concentrados en torno a un tema de que serían erotismos y sexualidades. Nuestra idea es que las próximas cuartas jornadas el tema sea la música, los jóvenes lo han música y la noche, para reunir investigaciones que trabajan sobre esas cuestiones desde una perspectiva encuadrable en los estudios de performance. ¡Gracias!